Y luego de todo lo que pasó en Atlacholoya, recordará usted, donde hubo una persona fallecida luego de estas manifestaciones al interior, ya fue dentro de este gobierno. Bueno, pues sobre, como parte más bien de la corrección de todas estas situaciones, el día de ayer se dio a conocer que personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementaron mesas de trabajo con las personas privadas de la libertad con la finalidad de validar los datos obtenidos en los 2.037 folios expedidos durante las visitas familiares registradas el sábado 12 y domingo 13 de octubre en el área varonil. Autoridades del sistema penitenciario informaron que esta medida administrativa permitirá, por un lado, cumplir con uno de los estándares mínimos de seguridad y también coayuvará para evitar actos ilícitos de extorsión durante el ingreso de los familiares al Cerezo Morelos. Ojalá que sí, porque pues también hay muchas quejas de los familiares que les cobran, que tienen que pagar cosas. Además, una situación verdaderamente penosa y grave la que ocurre en los penales. Ojalá que este sea el inicio de una situación verdaderamente diferente.